Muy buenas y bienvenidos a una nueva lección de la Asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Miquel Hernández de Elche. Como bien sabéis nos encontramos desarrollando los contenidos propios de la unidad número 2 y más concretamente en la lección de hoy nos centraremos en su apartado número 4 dedicado a los distintos métodos de investigación en educación. En primer lugar hablaremos de la investigación empirista que como bien podéis imaginar consiste en la recogida y análisis de datos empíricos objetivos y cuantitativos recogidos a través de procedimientos de naturaleza matemática. Este método de investigación en educación toma a su vez como referente el método hipotético deductivo que parte de la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de una determinada realidad que posteriormente se verá sometida a un proceso de contraste. La investigación empirista normalmente suele aparecer desarrollada en aquellos estudios que tienen por finalidad describir, pronosticar y evaluar una determinada situación. Frente a este método de investigación de carácter cuantitativo se opone a otro método de investigación en educación de carácter más cualitativo y que se fundamenta y se basa en teorías y prácticas de interpretación que buscan comprender lo que ocurre en diferentes contextos humanos a partir de lo que las personas interpretan de los sucesos o fenómenos que ellos conocen o han experimentado. En definitiva la investigación etnográfica no implica ni tampoco requiere de la verificación de ningún tipo de hipótesis. Por su parte la investigación social supone una combinación de los planteamientos propios de la investigación empirista-positivista de carácter cuantitativo y los planteamientos de la investigación etnográfica de carácter cualitativo. Esta combinación supone el estudio de los fenómenos observables y cuantificables así como el estudio de la interpretación subjetiva de los individuos implicados en los fenómenos objeto de estudio. La investigación en la acción es una modalidad de la investigación social pero promovida por los propios sujetos que llevan a cabo las prácticas educativas que son objeto de estudio. Este método de investigación se basa fundamentalmente en una relación teoría y práctica en cuanto que fomenta la investigación participativa de los distintos sujetos que intervienen en la acción educativa. Una vez presentados los distintos métodos de investigación y de educación así como los distintos tipos de investigación educativa presentados en la lección anterior os invitamos a continuar viendo la próxima lección referida a las distintas fases en la investigación educativa.